Muy buenas noches. En este acto de presentación de estos dos libros sobre Morelos, tengo la honrosa representación de la doctora Patricia Galeana, quien es la directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien me ofrece una disculpa por no poder estar aquí acompañándonos en esta mesa, en esta presentación. Como ustedes saben, en el año 2015 celebramos los 250 años del nacimiento de José María Morelos y Pavón, así como el bicentenario de la ejecución que tuvo el 22 de diciembre, esto fue en el municipio de Catepec. Como parte de las actividades que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha publicado a partir del año 2013, ha tenido a bien difundir distintas obras que tienen que ver con el pensamiento de José María Morelos. Entre estos, vale la pena recordar el primer Congreso de Anahua, que es una selección de textos de la memoria originalmente publicada en 1964 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La antología Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos, la compilación documental de José María Morelos y Pavón, Documentos de su Vida y Lucha Revolucionaria, 1750-1816, coordenada por uno de nuestros presentadores, el doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández. Y la obra del doctor Héctor Fix Amudio, reflexiones sobre el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre del año 1814 y que forma parte de la colección Biblioteca Constitucional. En este acto, para la presentación de estos dos libros, por una parte tenemos a la doctora Elisa García Barragán, quien nos estará presentando el libro Morelos en el Arte, y el doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández, quien nos va a presentar el libro La Revolución de Independencia y el Liderazgo de Morelos. Textos de Ernesto Lemoán Villicaña, selección de textos, presentación de la doctora Patricia Galeana, que tiene la edición y estudio introductorio de quien va a ser el presentador y de quien me permitiré darle una lectura a su semblanza curricular. El doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor investigador de la UAMAS Caposalco. Se ha especializado en la historia política y social del siglo XIX mexicano. En los últimos 15 años se ha dedicado a la edición de obras históricas y de fuentes para la investigación. El primero de ellos fue el Diario Histórico de México, 1822-1848. Para las conmemoraciones de 2010, publicó los escritos póstumos de Efraín Melchor Talamantes. En 2010, Revolución de Independencia, documentos compuesta de 18 tomos que contienen de manera cronológica las compilaciones de Hernández y Dávalos y Genaro García. De los más recientes títulos destaca el que les comentaba hace un momento, José María Morelos y Pavón, documentos de su vida y lucha revolucionaria. En 10 tomos, los dos primeros tomos del precursor de la independencia, Jacobo de Villarrutia. Y asimismo, ha sido coordinador y editor de las colecciones bibliográficas sobre el Bicentenario del Natalicio de Juárez y la colección 2010 sobre independencia y revolución. Bienvenido, doctor Cuauhtémoc Hernández. Muchas gracias. Muy buenas noches. Es para mí un placer estar aquí en esta Feria Internacional del Libro de Minería de nuestra UNAM. Y sobre todo, estar en esta sala junto a la doctora Elisa García Barragán, gran conocedora del arte mexicano de todo el siglo XIX. Y hablar también de otro gran universitario, otro gran profesor de la UNAM, como es el doctor Ernesto Lemoine, del cual se hizo una selección de materiales sobre la revolución de independencia que la doctora Patricia Galeana quiso que formara parte del stock de trabajos que salieron por parte del INER en conmemoración del Bicentenario de diversas fechas de nuestra independencia. Y es importante porque el listado que nos acaban de dar como introducción nos hace ver que a pesar de esos 200 años y a pesar de que la revolución de independencia es uno de los temas más tratados por los historiadores mexicanos, al igual que la reforma y la revolución mexicana, no dejamos de seguir profundizando en su estudio, de estar encontrando nuevas vetas temáticas de investigación. Y también de recuperar materiales, tanto documentales como de obras importantes que nos han permitido tener una mejor reflexión y un mejor conocimiento acerca del proceso de la independencia. Y ahí estriba precisamente la importancia de haber sacado de nueva cuenta la obra del doctor Ernesto Lemoine que se convirtió al igual que había, lo siguen siendo, Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán o los trabajos documentalistas que se hicieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por Juan Hernández y Dávalos, por Genaro García, por Luis González Obregón y luego por los investigadores, historiadores que estuvieron en nuestro Archivo General de la Nación de 1915 a 1959 que el doctor Ernesto Lemoine con su obra historiográfica que empezó a salir a luz en los años 60 y que no dejó de estudiar el proceso de independencia hasta su muerte en 1994 pues se convirtió también él en un clásico de la independencia y no podemos ver algún libro nuevo, alguna reflexión, alguna temática nueva sobre la revolución insurgente o sobre José María Morelos en donde no veamos citado como referencia bibliográfica o como parte de la bibliografía de las nuevas generaciones de historiadores los trabajos del doctor Lemoine él, desde 1960 siendo historiador, investigador de nuestro Archivo General de la Nación empezó él a analizar la geografía histórica mexicana y al mismo tiempo de forma paralela ya que somos un pueblo fiestero, globero, cuetero que siempre estamos festejando que si son los 15 años que los 25, que los 50, que los 75, que los 100, que los 150 y en 1985 inventamos los 175 y luego, para fortuna de nosotros, llegamos al siglo XXI y nos tocó festejar y formar parte de los bicentenarios de diversas fechas de la independencia él en 1960 le tocó los festejos de los 150 aniversarios de la guerra de independencia y desde ahí, desde su trinchera del AGN en ese entonces todavía en Palacio Nacional ahí empezó él a fraguar y a construir su reflexión sobre la insurgencia en 1963 sacó su citácuaro Chirpatzingua Patzingán que fue primera reflexión amplia que él hizo sobre la independencia y que luego en 1965 en la UNAM sacaría su compilación documental sobre José María Morelos que para ese momento sería la máxima compilación de materiales sobre José María Morelos y que se convertiría en un clásico de la historiografía independentista de nuestro país en los años 70 él fue quien coordinó en la historia de México Salvat el tomo referente a la guerra de independencia y después en 1979 lo que consideramos su mejor libro Morelos y la revolución de 1810 que sería ya el balance de él después de 20 años de trabajo sobre la revolución de independencia su obra máxima y precisamente de esa obra fue de donde se sacaron los principales materiales documentales que conforman este libro y que nosotros quisimos hacer en el título que elaboramos la doctora Galea Nello dos puntos fundamentales de lo que fue la contribución del doctor Lemoine para el conocimiento de la guerra de independencia en primera instancia el haberla concebido como una revolución la revolución de independencia y esto fue muy importante porque precisamente en los años 60 Hugh Hamill un historiador norteamericano él especificó al movimiento Hidalgo como una revuelta los estudios que desarrolló el doctor Lemoine vinieron a demostrar que no había sido solamente una revuelta sino que había sido toda una revolución política y jurídica la que se había hecho en esos años de 1810 a 1815 de allí que el título sea la revolución de independencia y como segunda parte el liderazgo de Morelos porque ese personaje fue el que con más tino estudió el doctor Lemoine y por el que es reconocido en la historiografía mexicana así que como ustedes ven estas publicaciones que salieron en estos cinco años anteriores sobre la revolución de independencia pues fue recuperación de propuestas historiográficas importantes como fue la del doctor Lemoine nuevos trabajos de las nuevas generaciones de historiadores que nos tocó formar parte de estos análisis y conmemorativos que se hicieron en estos años y así como también pues ver que nuestros profesores y a las personas que tanto admiramos como a la doctora Elisa está también aquí presente dándonos un trabajo y demostrándonos que de Morelos seguimos aprendiendo más y más y más y sobre todo sobre el impacto que tuvo no solamente en el proceso de independencia sino en la recreación cultural e identitaria de nuestro país a través de esta gran recopilación que hizo de los materiales escultóricos de pintura de cómics etcétera sobre la imagen de José María Morelos me da mucho gusto entonces compartir la mesa con ella y haberles hablado un poquito del doctor Ernesto Lemoine y de su libro que forma parte del acervo ahora ya del INER muchas gracias muchas gracias por su presentación al doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Elisa García Barragán quien me va a permitir también leer una semblanza curricular la doctora García Barragán es doctora en historia con especialidad en historia del arte por la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas del que fue directora ha sido profesora de la UNAM y de la Universidad de París octavo así mismo se desempeñó como directora del Museo de San Carlos forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 es miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Valencia y Granada miembro honorario del Comité Técnico del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana ha escrito 15 libros y más de 100 artículos e impartido múltiples conferencias en México y el extranjero principalmente en España Francia Perú Uruguay Chile y Argentina entre sus publicaciones destacan los siguientes títulos Cordelia Urueta y el color álbum Ramón López Velarde Ángel Zárraga entre la alegoría y el nacionalismo José Agustín Arrieta Lumbres de lo cotidiano Justino Fernández pensar el arte antología demos el uso de la palabra a la doctora muchísimas gracias en primer lugar quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana la distinción que me ha hecho convocándome junto a Leticia López Orozco para llevar a cabo la investigación y publicación del imaginario con el cual se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de José María Morelos y el bicentenario de su muerte pues se va a cansar son ya varias las ocasiones en que la doctora Galeana me ha invitado a trabajar a su lado en indagaciones y tareas que marcan la relevancia de la historia e historiadores de México no hay duda de que existen tiempos celebraciones y conmemoraciones que por el azar se encuentran en afinidades bicentenario como ya se ha dicho es la fecha del fallecimiento de José María Morelos y Pavón aniversario que motiva la pretensión de desvelar el físico el alma y las acciones que llevaron a cabo al héroe de Michoacán al ámbito de la utopía y el símbolo dada la singularidad del libro que hoy nos ocupa hemos querido mostrarles algunas de las imágenes que aparecen en la edición les reconozco Israel Ramírez diseñador y diagramador de la publicación el haber capturado mi idea de la manera que están ustedes viendo imágenes que se repiten de forma reiterada esto también recurso de mercadotecnia como reclamo para que ustedes se animen y compren el libro como estamos en familia pues que lo divulguen para que lo compre mucha gente se seleccionó como portada parte del mural que realizara Roberto Cueva del Río para la Quinter End Miren Páscuaro una obra poco conocida en la cual se pretende captar el momento en que José María Morelos inicia la lucha y marcha al frente del pueblo en la mano izquierda un pliego de papeles aquí lo están viendo probablemente los sentimientos de la nación así como su hijo gracias así como su hijo Juan Pomoceno Almonte quien al frente con el tambor les marca el ritmo la pintura también da constancia del pobre armamento que emplearían los seguidores acentúa la energía de la imagen los luminosos tonos de la pintura mismos se convocan a la emoción aquí un paréntesis al mencionar la palabra héroe me viene a la mente lo dicho por el escritor Vicente Quirarte quien asevera al lado de la historia social interpretativa y comprobable existe la mitología histórica sin embargo se debe de advertir contra sus peligros los héroes surgen en el momento en el que la humanidad los necesita y más aún cuando los exige para este estudioso una cosa es el culto a los héroes y otra muy distinta la práctica de una retórica que los transforma en estatuas hasta Quiquirarte para conocer los días y las obras del héroe de Michoacán tomamos prestadas las palabras de historiadores casi coetáneos a él Francisco Bulnes Lucas Salamán Alejandro Villaseñor y Villaseñor Carlos María Bustamante etcétera la sabiduría de juristas Mario de la Cueva y Héctor Fix Amudio y de los escritores Fernando Benítez José Revueltas y Agustín Yañez por sólo citar algunos aquí recuerdo al maestro Lemón a quien conocí que fue el primero en callar al doctor o este o Gorman cuando trató de hablar mal de la revolución y de Morelos Bulnes valora la labor militar de Morelos sintetiza sus campañas y divide las acciones en varios apartados y con exacta frase comenta a Morelos lo formó gran militar gran civil y gran administrador la guerra y su propio genio se me oye bien porque me está molestando algo la garganta perdón son varias las biografías que inscriben los afanes del héroe algunas de ellas apócrifas y verdaderos los versos llamado Nervo Hidalgo y Morelos palabras radiosas pregunte esos nombres al monte y al plano a cielos y a mares a todas las cosas y así te dirán el monte de nieve y eternos basaltos que siglos y siglos sus crestas sirvió Morelos Hidalgo dirá son más bellos más bellos que yo no es este es que hay algún dolor y yo soy alérgica y eso me molesta pero si me entienden si se oye bien bueno gracias el sitio de Cuauta y la furia de Calleja persiguiendo a Morelos dieron pie a que el dolor de buena parte de la población se expresara en poesías imágenes himnos romances cánticos y corridos por ejemplo aquella canción que después de la derrota de Cuauta dijera por un cabo dos reales por un sargento un tostón por mi general Morelos doy todo mi corazón Carlos María Bustamante miembro del Congreso de Chilpancingo al triunfo de la independencia quiso perpetuar la memoria de los participantes en la lucha y pidió se erigiera a los héroes monumentos que recordaran su valentía de ahí que en el libro están aquellas primeras manifestaciones de gratitud los creadores decimonónicos en su deseo de apoyar a la historia recién iniciada y sintiéndose responsables de traer a su presencia a la epopeya ejecutaron en una abundantísima producción en Caballete la exégesis de Morelos y los ecos de las escenas bélicas en las que participó por ejemplo el retrato anónimo en el que aparece como capitán general de los ejércitos del sur atribuido a inoto indígena oaxaqueño la imagen contenida dentro de un óvalo lo representa en su rango y posición militar y recuerda las soluciones pictóricas del siglo XVIII se ha dicho que el verdadero retrato del prócer está en el relieve en cera hecho por Francisco Rodríguez relevante el grabado realizado por el italiano Claudio Linnati que dio pauta a los artistas para mostrar al héroe a ver si voy a tomar un dulce porque una disculpa decía que se ha dicho que el verdadero retrato es el que está en relieve en cera hecho por Francisco Rodríguez este retrato aparece en la revista el iris y se decía que Francisco Rodríguez vendía toda su colección por una módica suma y que lo más importante eran los relieves de Hidalgo y de Morelos Linnati que era un conde exiliado que venía aquí según él decía a dirigir cosas de arte lo que quería hacer era enterarse de las revoluciones aquí para unirse a estas revoluciones entonces va a pintar a Morelos con el lienzo anudado a la cabeza la manera como él atenuaba su padecimiento de migraña y los terribles cambios climáticos en la litografía Morelos mira a sus seguidores señalándoles el camino el óleo que más se apega a la letra escrita es el realizado ya durante el imperio de Maximiliano por Petronilo Monroy y quiero destacar entre ustedes las excelencias de la pintura por ahí va a aparecer el retrato se inscribe en lo austero en una gama de terrosos grises y negros de cuerpo entero de pie en traje de campaña la figura en el centro carga enseñida diestra el manuscrito quizá los pliegos de de la nación de sentimientos de la nación para reafirmarlo sellarlo protegerlo la izquierda toca en su pecho su corazón la escenografía rústica una silla y un armario convergen en resaltar ideología y peregrinajes además aglutina la sabiduría de un retrato heroico tela que por su fuerza y composición etcétera sirvió de modelo a otros artistas adelantándonos al sitio de Cuautla y a la prisión de Morelos pese al escamoteo que el héroe hace de su fisonomía se logró conocer su vera efigie mediante el acta que publicaran los inquisidores cuando Morelos fue degradado la cito en el santo oficio de la inquisición de México en 23 de noviembre de 1815 dijo llamarse don José María Morelos natural de la ciudad de Valladolid de edad de 50 a 51 años de estado eclesiástico de estatura de poco más o menos cinco pies grueso de cuerpo y cara barba negra y poblada un lunar entre la oreja y el extremo izquierdo dos verrugas inmediatas al cerebro por el lado izquierdo una cicatriz en la patrulla izquierda y trae en su persona camisa de Bretaña chaleco de paño negro pantalón de paño azul medias de algodón blanca zapatos abotinados chaqueta de indianilla fondo blanco pintado de azul mascada de seda toledana y montera de seda y en su cárcel tiene una chaqueta de indianilla fondo blanco una camisa vieja de Bretaña un zarape listado un pañito blanco dos taleguillas de manta unas calcetas gallegas y un chaleco acolchado y dicho alcalde dijo que lo pondría en la cárcel número uno y que no lo daría en suelto ni enfiado sin expresar orden del tribunal le advertí la moderación y buen porte con que debe conducirse en su prisión lo que así prometió cumplir y lo firmé con dichos alcaides de que certifico indignación desconsuelo causó la abominable manera de la captura y fusilamiento de Morelos Morelos quiso que su verdadera efigie quedara confundida entre las imágenes que lo inmortalizaron en la obra de los muralistas Diego Rivera José Clemente Orozco y David Aparo Siqueiros a ellos se suman muchísimos otros creadores de diversas cualidades pictóricas Alfredo Salce Fernando Leal singularmente un busto pintado por José Luis Cuevas que se usó para reproducirlo en el libro de ciencias sociales de tercer grado de los libros de texto gratuito de la SED decían muchos que era el retrato de la mamá de este como se llama del pintor importantísima la participación de Juan O'Gorman con su retablo de la independencia o su historia de Michoacán Octavio Campo decidió escribir en el rostro de Morelos lo más relevante de su participación en la lucha por ejemplo en el que titula los constituyentes los borradores de la constitución forman su cara y cuello mientras que de su cabeza emergen las caras de dichos personajes o aquel otro en que delinea Morelos como el árbol que comijó a los insurgentes no se podía dejar de lado a la única mujer muralista Aurora Reyes Flores que pintó al héroe a la mitad de un discurso preñado de sindicalismos y revoluciones aquí la pseudo pintora se decía sobrina de Alfonso Reyes nunca se supo por qué y Alfonso Reyes nunca lo mencionó la memoria de Morelos pervive igualmente en tarjetas postales numismática monedas billetes cerálica etcétera no sólo la pintura paga pleitesía la escultura fue parte importante para divulgar sus hechos y el bronce continuó siendo el mejor vehículo para aloar a los seres Morelos y sus lugartenientes son perpetuados en mármol piedra cantera etcétera a Nostra se le ve recorrer los campos en magníficas cabalgaduras aquí la anécdota para hacer más grata la lectura traigo a colación el monumento obra del multiplenado escultor italiano José Inguiledi mandado a erigir por alistio mercado gobernador de Michoacán una de las más bellas obras en la que se le representa cuando el héroe frena la marcha para rengar al pueblo la magnífica escultura lleva a los costados del pedestal excelentes relieves con el rompimiento del sitio de Coautla la instauración del congreso de Apatzingán las figuras de la patria y la libertad relato la anécdota instalado el escultor en la Alameda hoy Jardín Morelos después de dos meses de trabajo mandó una carta el 26 de marzo de 1911 indicando que el monumento estaba listo y que se negaba entregarlo si no se le cubría el adeudo pues hasta el italiano habían llegado los malignos rumores de que los gobiernos mexicanos no pagaban las obras encargadas el gobernador ni Tardo ni Teresoso cumplió de inmediato con los emolumentos y la estatua fue colocada e inaugurada el 2 de mayo de 1913 de verdad es un monumento precioso cuando tengan oportunidad valía la pena que lo visitaran a Francisco Zúñiga el notable pintor y escultor se ven muchos de los bronces que honran al caudillo y que se encuentran por toda la república inclusive fuera del país en Guatemala y Estados Unidos gráfica dibujo y grabado fueron soportes importantes para la divulgación de la imagen del héroe así sucede con aquella anónima representación de Morelos en la cárcel de la perpetua de la Inquisición un vehículo más fue la ironía están los cómics e historietas de Rubén Eduardo Soto Díaz alias el metiche fundador del museo de la caricatura y la historieta en Anenecuilco Morelos otros coleccionistas enterados de la tarea que llevamos a cabo quisieron sumarse a este homenaje prestando material casi desconocido así llegó a nuestras manos cuentos para niños de la llamada biblioteca del niño mexicano revistas historietas y biografías selectas realizadas varias de ellas a manera de divulgación por la Secretaría de Educación Pública de aquel momento testigo en la grandeza de Morelos gracias a la pluma de escritores de la talla de José Revuelta hacia Agustín Yáñez imperativo para terminar este recorrido es invitarlos a acudir a Janitzio al macromonumento realizado por Guillermo Ruiz y Juan Cruz Reyes ornamentado con los frescos y otras técnicas de Ramón Alba de la canal quien va narrando paso a paso los años y los días de José María Morelos y Pavón no faltan estos murales nada de lo relacionado con el héroe están sus amigos sus correligionarios sus acciones el congreso de la náhuac la captura el fusilamiento etcétera etcétera les recomendaría que vean la fotografía que aparece en la página 61 de la publicación que es la vista en contrapicada del interior del monumento mucho muchísimo más alberga la presente edición se trata de una acuciosa y exhaustiva inagación que tuvo como meta capturar lo más posible del imaginario épico de José María Morelos y Pavón yo aquí quiero agradecerle de nuevo a la doctora Galeana pero sobre todo a Leticia López Orozco quien fue fundamental en este quehacer y a todos quienes en el INER me ayudaron desde el maestro que quizá que estuvo muy regañado porque uno de mis afectos es regañar a quienes quiero verdad maestro pero con esto conseguimos tener ese imaginario que ustedes han visto y ese libro que es realmente un trabajo muy interesante que tiene entre otras cosas las famosas mangas japonesas esas caricaturas japonesas inclusive no sé si vieron por ahí a Homero Simpson como Morelos entonces hay grafitis a mí esa yo no la quería poner la verdad pero los demás colaboradores dijeron que se iba y salió y hay además de todo eso innumerables retratos de muy buena factura y otros no tanto piezas malas de Diego Rivera y unas buenas como suele suceder con los muralistas y sobre todo un recorrido que nos lleva a imaginar valga la redundancia por qué era necesario mostrar y dar a conocer a la gente sobre todo a los jóvenes la importancia de un personaje como José María Morelos y Pablo creo que hasta aquí les agradezco mucho su atención muchísimas gracias 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 gracias